Miren nada más mi gente como dejaron este tomacorriente Ya no tiene de esta electricidad o corriente miren Esto pasó por culpa de este Es una parte de una de un de estos enchufe y por tratar de sacarlo o lo que sea pues lo estuvieron moviendo hasta que hasta que el cable esteleste hizo cortos Miren como está el cable de quemado Ahí está y ya pues esto es de lo oxidado es por parte del tiempo de la humedad pero No jodan vamos a cambiar esto Pues miren aquí el cable está muy pequeño Muy chiquito Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner este Aquí Y le vamos a poner un tapón De estos Nada más que no puedo grabarles porque Nada más No tengo que me ayude a grabar Entonces esto se los muestro como vamos a hacerlo Vamos a torcerle aquí Y le ponemos el warner o el tapón Y pues aquí está listo miren ya Ya pusimos el neutral Igual Un capuchón Un pedacito Y acá igual Y acuérdense que siempre Tornillo amarillo Color negro Aunque trae la corriente este Y el blanco pues el neutral Aquí No lo vayan a poner al revés banda Aquí está en otra tierra No tiene tierra para ponerle Así que pues así se va mi gente Y aquí está miren ya Ahí está neutral En el tornillito blanco Y el Este Corriente El cable negro En el tornillo amarillo Nada más que siempre Cuando la caja sea de metal Siempre pongan la cinta Alrededor Por las Por si pegan los Algo aquí No vaya a aventar chispas Y puede ser corto Pero ahí está mi raza miren Ah miren mi gente Aquí este Se me olvidaba Este como no tiene tierra Este Cuando este Este pega aquí en el este Que lo atornillan Automáticamente Agarra tierra O sea que No hay problema Además tiene esto acá atrás también Miren aquí Por aquí se ve Y así miren No nos vamos a meterlo Y atornillarlo Y listo Y pues ahí está mi gente Miren ya está Ya lo pusimos para atrás Ahora vamos a subir el break Y listo Vamos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!